Permiso, permiso Amigos, si nos venimos a hacer esta bonita broma con esta chicharra paralizadora ¡Deja la reacción! ¡Nos vemos! Aguas, permiso Aguas, permiso Cuidado, permiso Aguas Permiso Permiso, permiso Tania, regálame una sombrilla para la cámara de la mira con cariño Mira, es una broma Cuidado, permiso Permiso, permiso Permiso Regálame una sonrisa para la cámara de la mira con cariño, es una broma Permiso 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 Cuidado, cuidado Ropa de niño, aquí se, aquí se, aquí se Permiso ¿Dónde está López? ¿Dónde está López? Regálame una sonrisa para la cámara de la mira con cariño, es una broma No se enoje No se enoje No se enoje